A ustedes les han dicho todo el tiempo, no, que aquí hay una conspiración contra Transmilenio. No, señores. Ha habido una conspiración permanente contra sistemas férreos en la ciudad de Bogotá que nos ha condenado a congelarnos en el siglo XIX. Yo quiero que vean ustedes esta lámina. La fuente es el Departamento Nacional de Planeación, Consejo de Ministros de Mayo del 2015. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. ¿Qué dice Simón Gaviria, Departamento Nacional de Planeación? Lean abajo. Los trenes regionales a Soacha y Facatativá son iniciativas privadas con aportes públicos del 20%. No de Bogotá, de la Nación. Es decir, estaban estructurados y financiados. La propuesta de la Nación es poder incluir cuatro trenes regionales para poder complementar esta demanda. Y además, con la posibilidad de poder aunar esfuerzos con los privados, lo que estaríamos proponiéndole a la ciudad de Bogotá y la ciudad-región no es el metro de 27 kilómetros, sino es una red férrea regional de 136 kilómetros. Dos. El tren regional de Zipaquirá y el tranvía de la avenida 68 no requerían recursos públicos. No le costaban a Bogotá solamente los cuatro billones de la primera línea del metro subterráneo. Esta era la gran revolución de Bogotá. La primera línea de metro subterráneo iría desde la localidad de Bosa, tomando la avenida primero de mayo, después las carreras décima y once, hasta la calle 100. Un tren de cercanías que conectaría a Bogotá con Zipaquirá, desde la calle 100, donde tendría conexión con el metro subterráneo. Un regiotrán desde Facatativá hasta la estación Lima del metro subterráneo. Un tren de cercanías del sur que conectaba Zipaquirá a Bogotá. En este se proyectaba una conexión con el metro ligero de la avenida 68 y con el metro subterráneo. Todo este plan de movilidad férreo le costaba a la ciudad cuatro billones de pesos, incluido el metro subterráneo. ¿Qué hizo Peñalosa? ¿Qué hizo Peñalosa? Este plan férreo lo botó a la basura. Empezando por los estudios, 136 mil millones de la primera línea de metro y ocho años de estudio. Y todos los trenes acabó con toda posibilidad de trenes en la ciudad de Bogotá. Bueno, nuestra visión es una ciudad, hoy saben, hoy solo 15% de los ciudadanos en Bogotá se movilizan en carro. 15% ¿Qué tal que hubiera más? Entonces la única posibilidad de movilidad es que se movilicen en transporte público. Entonces, pero lo interesante es que pasa, los buses cada vez se parecen más a los trenes. ¿Por qué los buses? Digamos, ¿qué es lo que diferencia un tren de un bus? Que tenga ruedas metálicas, pero hay trenes con ruedas de caucho. Cada vez más, ya hay buses, ya hay muchas, varias ciudades del mundo que tienen buses sin conductor, eléctricos. Entonces, un bus eléctrico sin conductor, en carril exclusivo, pero bueno. El nuevo plan establece un metro elevado desde Patio Taller en Bosa hasta la calle 72 con Caracas, que no cuenta con estudios. A las troncales de Transmilenio, con las que ya cuenta Bogotá, 170 kilómetros, el alcalde Enrique Peñalosa planea sumarle 12 troncales más, Transmilenio por la carrera séptima de más. Una movilidad basada en Transmilenio que le costará a Bogotá 28 billones de pesos. Entonces, no existe ninguna posibilidad distinta, Transmilenio no es el mejor sistema para Bogotá, para el futuro, es el único posible. No hay ninguna otra posibilidad de mover esta ciudad, así se hagan dos o tres o cuatro líneas de metro, no existe. En todo este plan de movilidad que Peñalosa propone para Bogotá, lo único que avanza es Transmilenio. No presentaron los estudios para la construcción del metro y no cumplirán los plazos de la ley de garantías. Por eso afirmo, no habrá metro para Bogotá. Decir, proponerle hoy a Bogotá que la única movilidad es solo y exclusivamente basada en Transmilenio, esa no es una movilidad del siglo XXI. Ni es sostenible, ni es multimodal. Y Bogotá pretende con Enrique Peñalosa meterle a Bogotá 6 mil nuevos buses Transmilenio y acabar con los otros modos de movilidad. El plan férreo que yo les expuse aquí, le costaba a Bogotá 4 billones de pesos y no teníamos que vendernos nuestras empresas públicas. ¿De quién es la locura? Pregunto yo. Muchísimas gracias. Gracias.